ahí me dan mil dólares en dominicana trabajando voló cargando sacos de ajo para con tanza me voy a la escuela de pelotas durmiendo en un colchocito en el suelo y el agua que me bañaba era con un potecito y eran gusarapos nadando que había que esperar lo que se doyó que se duerman es jaboncito de cuava después que tú te lo pasas por todos los lados como es como cuando se duermen la vainita y te echa un chin aquí en un tanque me estaban empujando me decían allá los coches mira vaca flaca pues tú no estás para santiago que mi mamá está para nueva yoya y tengo que manejar la limosina hasta vacaciones y no puedo bajar para allá es que tú no tienes comida en tu calle allá porque me gusta aquí